Así, piedrones así, inmenso así, por el camión como me lo ha dejado, lo estaba arreglándolo, ya lo estaba, hacía unos agullones y la metí. ¿Están vivos de milagro? De milagro, si así los piedrones pasaban, pero vos vieras como pegados, pero yo calculo que eran como un pomelo las piedras, inmenso. Era una cosa de locos, yo no sé, nunca he visto, jamás, ver caer tanta piedra y tan grande. Yo soy criado acá, siempre hemos vivido acá, yo tengo 56 años, nunca he visto esto, jamás, se ha perdido todo, yo calculo esto, no he dejado nada. Dejante que el helado los agarró, el vecino te puede decir, los dejó la viña, media, la otra mitad que quedó de la finca estaba hermosa. Hasta ayer tenía gente trabajando, vos vieras, porque yo soy una persona muy prolija para trabajar. Hasta ayer, bueno, el lunes decíamos, vamos a arrancar la cosecha, yo estaba arreglando el camión, mirá, se llevó todo esto. Aparte de otra cosa, vos vieras, increíble, como en el techo machimbre, romperlo, vos vieras, romperlo, pero es que los piedrones así, ¿cómo así? ¿Qué es? Mira, me dio un infarto a mí, a la señora, a mis hijas, no sé, te digo una cosa, yo adoraba esto, todo, me adoraba todo, pero ahí llegó el momento que ahora me faltan dos hijas más para que estudien. Yo te digo que termino de estudiar y capaz que venda, porque ya me he cansado, cuando no helaba piedras así, pero como este año nunca, nunca, jamás, jamás. Se cortó la luz, se me cayó el cable acá y vino la cooperativa River, una tormenta así, ¿no? Esto fue fuertísimo. Como golpeaban la piedra en el techo, viene en el techo, se ha roto la membrana y el tanque del agua. Piedra gigante. Sí, grandísimo. No lo esperábamos nosotros eso, sí, se vino todo de golpe. Especializante.